Gracias, señor presidente. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y a todos. Este es el ¿Quién es quién en las mentiras de la semana del 10 de agosto de 2022? Vamos a empezar con el mundo al revés. El presidente de la República habla de quienes apoyan a la 4T y la periodista y académica Denise Dresser lo ve como una amenaza contra la oposición. El primero de agosto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, declaró que una forma en la que se mide el avance de su gobierno y los cambios generados por la 4T son las benditas redes sociales. Él dijo, tengo una lista de quienes se manifiestan en las redes, dijo el mandatario mexicano, pero la profesora del ITAMI, editorialista de Reforma y Proceso, descontextualizó la declaración del presidente y preguntó, ¿amenazando ciudadanos, presidente? El derecho a disentir es un derecho democrático y fundamental. Bueno, así se inventan las noticias falsas. Alguien coloca una falsedad y que a fuerza de circular busca convertirse en verdad. En realidad, el presidente hablaba de sus simpatizantes o de profesionales que argumentan a favor de la cuarta transformación en las redes, quienes debaten con inteligencia y rebaten con buenos argumentos contra los conservadores y sus aliados en los medios. El presidente dijo que tenía su lista. Citó de memoria a Pedro Miguel, al Fisgón, Poncho Gutiérrez y a Erick Gutiérrez. Pero la señora Dreser se inventa una persecución inexistente. Aquí lo interesante es que gente con grado académico publique este tipo de mentiras burdas, la mayoría de las veces de mala fe. Bueno, hasta aquí está, pero vamos a presentar una más. Se desquicia la oposición por anuncio de acuerdo administrativo entre la Guardia Nacional y Sedena. El presidente de la República informó hace unos días que presentará un decreto presidencial para que la Guardia Nacional, encargada de garantizar la seguridad pública a nivel federal, se integre a la Secretaría de la Defensa Nacional. Actualmente, la parte administrativa de la Guardia Nacional está a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la operativa se hace en coordinación con la Sedena. Una buena parte de los guardias nacionales, policías militares y policías marinos, otros vienen de la Policía Federal y hay nuevos reclutas. Todos tienen instrucción y disciplina militar. El objetivo es que la Guardia no se pervierta ni se corrompa, como ocurrió con la Policía Federal, la AFI y otras corporaciones policíacas, cuyos jefes como Genaro García Luna se vincularon con el crimen organizado. Recordemos que Genaro García Luna se encuentra preso en Estados Unidos esperando un juicio. Tendría que ser el Congreso de la Unión el que cambiara la Constitución, pero se requiere una mayoría de dos terceras partes de los legisladores. Y como Morena y sus aliados no tienen suficientes diputados y senadores para hacerlo, se requiere el voto de la oposición. Bueno, pero esta ya rechazó la propuesta y se declaró en moratoria legislativa. Por eso el presidente de la República señaló que como parte de sus facultades constitucionales buscará elaborar un decreto que dé legalidad y constitucionalidad al cambio. Sin embargo, apenas se pronunció el mandatario, se lanzaron en medios y redes a denunciar, escuche bien, autoritarismo, la militarización del país, el gobernar a decretazos, la violación de la división de poderes, el golpismo inconstitucional y, bueno, otros argumentos así de absurdos. Políticos y comentaristas, pero también opinadores de ocasión, se apresuraron al nado sincronizado en contra, también en medios y redes. Y aquí vemos en la pantalla una larga lista. Vamos a mencionar solamente algunos. Emilio Álvarez y Casa, Denise Dresser, Carlos Loret de Mola, Jesús Zambrano, Alejandro Hopp, Jorge Álvarez Maynes, Juan Zavala, Damián Cepeda, Jorge Triana, Juan Carlos Ramírez Marín, Luis Cházaro, Chumel Torres, Jorge Romero Herrera, así como los legisladores del PAN y el Partido Movimiento Ciudadano. Que, bueno, estos no se quedaron atrás para publicar todos juntos acusaciones absurdas sobre el anuncio presidencial. Aquí en la pantalla, todos los que nos están viendo a través de la transmisión y aquí los compañeros periodistas pueden ver lo que dijeron. Pero ustedes juzguen el nivel. Y bueno, en el mismo tenor vamos a presentar al experto de la semana, José Antonio Crespo, articulista del universal y académico. Él mismo se describe como analista político. No soy neoliberal, dice. Tampoco voy por el populismo de izquierda. Desde siempre por la socialdemocracia izquierda democrática. Eso dice en su perfil de Twitter, así se describe el mismo. Pero bueno, como se ve estos comentaristas intelectuales orgánicos, les da una vergüenza profunda presentarse como de derecha. Siempre quieren aparecer como los progresistas, aunque defiendan lo contrario. Y bueno, el señor promueve foros virtuales y participa en ellos, como los de la cuenta de Sociedad Civil MX y también es tuitero de tiempo completo. El señor Crespo dedica buena parte de su día a opinar sobre temas políticos, sobre todo contra las políticas del presidente López Obrador y sociales, pero también se dedica a compartir fotos falsas y opinar sobre la vida personal del presidente y su familia. Bueno, este señor es una joyita. Pero vamos a ver unos ejemplos. Dice, dice con razón AMLO que antes la Constitución se respetaba en la forma, pero se violaba en el fondo. Ahora con el cambio verdadero, la Constitución se viola en la forma y en el fondo. Dice este tuit con el cartón de Paco Calderón, sí, sí, adivinaron, del periódico conservador El Reforma. Y oeste, la humanidad pasó en mucho tiempo y con gran esfuerzo de el rey hace la ley, a la ley hace el rey. Ahora en México vamos en sentido inverso. Y bueno, para cómo va, dice otro, para cómo vamos el Estado de Derecho que prometió AMLO en su larga campaña, va a quedar hecho un hilacho. Hay que ver el nivel en busca de la paz, ¿no? Bueno, aquí dice este señor. Bueno, aquí nos aclara en este tuit que se ve que es un meme, porque recordemos que la foto no es genuina como una que sí compartió y que vamos a pasar en la siguiente lámina. Para finalizar, el señor Crespo es partidario de la descalificación y de burlarse de la figura presidencial. También difunde rumores, pues es lector asiduo de los fake reportajes de mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad. Reforma y el universal, como puede corroborarse en su perfil de Twitter, donde comparte a diesta y siniestra y comenta de todo, siempre y cuando se encontre el gobierno del presidente López Obrador. Vamos a terminar mostrándoles la mención honorífica al fake de la semana. Esta foto que la semana pasada el presidente también desmentió. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.